La vacuna de Oxford-AstraZeneca parece funcionar bien contra la variante que se ha propagado en el Reino Unido. Sin embargo, un pequeño ensayo sugiere que en el caso de la variante en Sudáfrica, la protección contra casos leves o moderados es poca. Aún así, se espera que la vacuna pueda proteger contra hospitalización y muerte, que al final es lo que más importa. Y un análisis de clústeres, de casi 300 clústeres de transmisión, indica que las personas con carga viral baja contagian a un menor número de contactos que las personas con carga viral alta. Y un ensayo clínico con pacientes no hospitalizados muestra que una inyección subcutánea de interferón lambda, que es una de nuestras primeras moléculas de defensa antiviral, ayuda a disminuir la carga viral en estos pacientes. Para saber más, consulta nuestra web. Gracias.